Jorge Armando Cantú nació en México, debutó como luchador en la década de 1990. Su nombre de luchador fue Imagen 1, tuvo un equipo con Imagen 2 y con Imagen 3, quienes se llamaban Los Imágenes. Luchó en muchas partes de México y en empresas como la AAA, se enfrentó a oponentes como a Cuerno de Chivo, Robocop, Sangre Chicana, Asterisco, entre muchos más. Imagen 1, estuvo en muchas luchas de apuestas como cuando perdió su máscara contra Corazón de Barrio en el año 2005. Jorge Armando Cantú tuvo una joven muerte falleciendo en el año 2010.